Hola a todos amigos míos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Mickey Noticias, aquí informándoles de nuevo, como siempre. Hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas que ya hemos visto a lo largo del día, junto con noticias y preguntas que se le hicieron a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, platicaron ahí en la conferencia matutina del presidente, platicaron de las energías limpias, recuerdan que hicimos un video hace unos días, mencionando precisamente todo esto de las energías limpias, están queriendo argumentar que el presidente no apoya las energías limpias, y todos ya sabemos de qué se tratan las energías limpias, todos ya sabemos en qué consisten y por qué se les llaman intermitentes, todo eso lo pueden encontrar en nuestros videos, son alrededor de unos 3 o 4 videos antes que este, en su canal Mickey Noticias, en donde explicamos precisamente todo este proceso, las definiciones que contestó la Comisión Federal de Electricidad, y la Secretaría de Energía en Twitter. Entonces, bueno, hoy le preguntaron al presidente, pues si estaba a favor, en contra de las energías limpias, o qué pensaba con respecto a este amparo que se tramitó por medio de las empresas que quieren seguir trabajando y realizando, bueno, sus actividades cotidianas con respecto a estas energías limpias, y el presidente contestó lo siguiente, vamos a escucharlo. Señor presidente, gracias Arturo Páramo, Grupo Imagen. Dos preguntas, dos temas, uno el que tiene que ver con la reapertura ya de algunas pruebas en centrales eléctricas, las pruebas eólicas que se habían quedado cerradas por esta disposición que se había dado a conocer hace unos días. Ayer hubo amparos, unas resoluciones que permitieron que se continúe con las pruebas en estas plantas. Primero, su opinión acerca de esta decisión de algún juez de permitir que sigan operando en fase de prueba, eventualmente para poder funcionar operativamente. Y acerca de esta versión o idea que hay de que su gobierno está en contra de la generación de energías limpias, eólica básicamente, las inversiones que ya existen, que se arriesgó capital, que ya están construidas. ¿El gobierno de usted estaría a favor de que sí trabajen estas que ya están en fase previa a entrar en la operación? ¿No se van a permitir nuevas inversiones de ese tipo? ¿Cuál es la postura de su gobierno? Porque hay versiones encontradas al respecto. Sí, miren, en primer lugar, nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad, como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es un poder autónomo e independiente. Vamos a respetar las decisiones de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Hay en México lo que no se tenía antes, un auténtico Estado de Derecho. Antes era un Estado de chueco, de cohecho. Y si me piden pruebas, las tengo, pero no viene al caso. Ya ustedes saben, es de dominio público, de cómo estaban los jueces, magistrados, ministros. No voy a insistir en eso. Entonces, hay Estado de Derecho, primero. Segundo, no estamos en contra de la generación de energías limpias, no estamos en contra de eso. Al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Tercero, estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica, que ese es el fondo del asunto. Se entregaron concesiones, contratos leoninos que afectan el interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular, porque a través del influyentismo se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos, la compra de energía eléctrica de energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, subutilizarlas, es decir, no permitirles que generaran energía para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobre todo extranjero. en esas irregularidades, para llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción se le dio preferencia a estas empresas de generación de energías limpias en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo, porque de lo que se quejan de que hay preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad o del Estado es exactamente lo que ellos hacen, porque ellos tomaron la Comisión Federal de Electricidad y la preponderancia, el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa pública. Entonces, no se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tengan que pagar más por el consumo de luz. Entonces, lo que estamos protegiendo es el consumo de la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos. Cuando estos señores se apoderaron de la industria eléctrica, desde el gobierno de Salinas, aumentaba y aumentaba el precio de la luz, no se acuerdan, porque a veces hay que refrescar la memoria, de que hablaban que con la reforma energética, con el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad y dejarles el mercado a las particulares, iba a bajar el precio de la luz. Y fue lo contrario, ¿por qué no se analiza eso? ¿Cuánto aumentó el precio de la luz en el sexenio anterior, en los dos últimos sexenios, en el periodo neoliberal? Entonces, yo hice el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz y lo voy a cumplir. Para eso necesitamos acabar con la corrupción, con los privilegios, con el saqueo. Porque la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, que ya es bastante, porque moralizar a México es lo fundamental, pero no sólo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, es también porque se liberan muchos fondos para el desarrollo y es lo que permite que haya bienestar. En un país en donde predomina la corrupción, pues hay desigualdad y hay pobreza. La causa principal de la desigualdad, de la pobreza, inclusive de la violencia en México es la corrupción que imperó durante mucho tiempo, eso lo tengo muy claro. Entonces, no he terminado, me falta un punto. Recapitulando, es Estado de Derecho, respeto al Poder Judicial, dos, estamos a favor de las energías limpias, tres, lo que no aceptamos es la corrupción y cuatro, vamos a defender, defender nuestro criterio en los tribunales, porque tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara. La corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora, menos ahora. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Bueno, entre otros temas muy interesantes que hubieron en la conferencia matutina de hoy, que también se habló del sector privado en referencia a los animales, estas empresas que son como granjas aquí en la Ciudad de México, que tienen el problema con la mantención de animales. Y ya los vimos en redes sociales también pidiendo ayuda a la ciudadanía, pues para precisamente juntar recursos y que puedan subsistir estos animalitos ahí en los lugares de recreación, vaya, en estos lugares turísticos, en estos lugares como de diversiones, estos parques temáticos de animales, porque pues obviamente la gente no está trabajando ahí y no están... Perdón si hablo un poco bajito, pero como mis hijos están en clase, se alcanza a meter un poquito el sonido y no puedo hacer mucho ruido. Sí, como no están trabajando el personal ahí en estas granjas citadinas, vaya, están peligrando más de mil animales que tienen ahí a resguardo, estos como zoológicos, esta especie de zoológicos. Entonces, le preguntaron también al presidente acerca de eso y los invito a ver la conferencia completa. Platicó también acerca de la historia con respecto a las traiciones, la política y la corrupción, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, junto con este tema, ayer compartimos una carta que precisamente el expresidente López Mateos le mandó a México, escribió a México. Bueno, el gobierno de México actual la tuiteó, la puso en un tuit. Vamos a verla en estos momentos para que puedan saber qué fue lo que dijo el expresidente Adolfo López Mateos. Espero que se la estén pasando bien, que tengan un excelente día. Ya tenemos bastante tiempo de cuarentena y pues ya empezamos a resistir, más que nada. Gobierno de México tuitea, conoce la carta que el presidente López Mateos escribe al pueblo de México en 1960, cuyos principios están vigentes. Pueblo de México, lo dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación. Vamos a ver. La imagen la abrimos para que la podamos leer todos juntos. Y esta imagen dice así. Vamos a... Ustedes disculpen si se alcanza a meter un poquito el sonido de la televisión. Pero bueno, no tenemos mucho espacio aquí, ¿verdad? Bueno, miren, dice Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México Septiembre 27 de 1960 Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros Ni un paso atrás fue la conquista fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica Pueblo de México los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos Solo un traidor entrega su país a los extranjeros Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad le respondo que apenas estamos independizándonos de las inversiones extranjeras que nos vaciaron el país Pero que en tanto los mexicanos si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero En México la constitución es muy clara Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada el patrimonio de la patria Interesante interesante escrito el que nos acaban de mostrar y bueno esto ya lo había comentado en la conferencia matutina de hace unos días también el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que precisamente iba a mostrar esta carta que envió Adolfo López Mateos a México Bueno espero que les haya gustado este video y esta información les haya sido de utilidad les mando un fuerte abrazo gracias por verme miran su sana distancia y quédense en su casa cuídense mucho no dejen de ver su canal Mickey Noticias para más información hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video